Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Nico de Clave Bursátil y esto es La Bolsa Pega Fuerte. En el video de hoy vamos a hablar del ciclo emocional del mercado, las emociones en el inversor en los diferentes ciclos de mercado y hoy tenemos una edición especial porque me está acompañando una invitada de lujo, Maru Cape, para hablar justamente de este tema. ¿Cómo estás, Maru? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Qué interesante hablar de esto hoy, ¿no? Con este día, con este mercado. Todo bien, sí, justo ahora que ya venía un mercado bastante revuelto y ahora con la noticia, bueno, que salió el tema de la invasión de Rusia en Ucrania, más todavía. Creo que es un tema muy interesante, creo que todos sabemos, ¿no? Que las emociones afectan muchísimo el movimiento de la bolsa y a veces no se estudia tanto, ¿no? O sea, siempre estudiamos mucho el análisis técnico, el fundamental, pero lo que es el estudio también de las emociones atraviesa todos estos tipos de análisis que nosotros hacemos. Así que, si te parece, arrancamos a estudiarlo. Dale, ya te dejo a vos que compartas pantalla, pero antes les quería recordar a todos que el próximo 3 de marzo, el próximo jueves cae, ¿no es cierto? Exacto. Arranca el curso que dicta Maru Cape de ciclos psicoeconómicos, muy relacionado a lo que vamos a estar hablando hoy y también a todo lo que son los ciclos económicos, los ciclos de mercado en la bolsa, ciclos de baja, de suba y, bueno, por ahí lo más importante, por lo menos a mí lo que más me atrae de esos conocimientos es poder detectar aquellos extremos de mercado que es por ahí donde realmente se hace la diferencia. Tal cual, tal cual. Creo que me adelantaste justamente a la conclusión que vamos a llegar. Porque es verdad, o sea, si básicamente la bolsa se moviera al ritmo de las ganancias de las empresas, ¿qué estaría subiendo todos los años? Tipo un 10% o algo así. Y sin embargo, ¿no? Todo el tiempo pasamos, ¿no? De mucho optimismo a estar negativos y justamente esos movimientos hacen que se generen extremos y donde aprovechamos mejor los rendimientos. Vamos, ya vamos a ver todo el desarrollo. Claro, tal cual. Bueno, arrancamos entonces. Ciclo emocional del mercado. Antes que nada, ciclo, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la palabra ciclo? Repetición. Es decir que continuamente pasamos de una emoción hacia la otra. Es decir que no estamos optimistas continuamente ni tampoco estamos tan negativos. Vamos pasando por distintos procesos y esto es algo propio del ser humano. O sea, somos humanos, somos así, tenemos sentimientos, tenemos emociones y vamos atravesando distintos periodos. O sea, la bolsa a lo largo de la historia demostró que se comporta de una manera cíclica. Y además también, incluso aquel que pueda ser un poco más escéptico con esta idea, también hay que entender que la economía en sí es una ciencia social, no es una ciencia exacta. O sea, que la misma economía está afectada por los ánimos de quienes participamos en esa economía. O sea, que no solamente son los ánimos de los inversores, sino el ser humano en sí que participa en la economía. Entonces, cuando vemos este movimiento cíclico, yo tomo una de las teorías de Howard Marx, uno de los inversores que a mí me gusta mucho y que habla mucho también de estos temas, de los movimientos cíclicos y de las emociones. Y lo que él explica es de que este, digamos, comportamiento emocional pasa de el miedo a la codicia. Pero esto es un péndulo. Entonces, claro, cuando imaginamos un péndulo, ¿qué nos quiere decir esto? Que un movimiento es, digamos, causa y consecuencia del otro, ¿no? O sea, si un péndulo arranca desde la codicia, ese movimiento, o sea, por esa fuerza sigue de largo, no se queda en el punto medio. De la codicia pasa el miedo. O sea, que gracias a la codicia después llega el miedo y también al revés. O sea, que ese punto medio donde las emociones, digamos, podrían estar como medias o neutralizadas, prácticamente no ocurren. O sea, como que la bolsa está todo el tiempo o muy positiva o muy negativa. Por eso es este movimiento de péndulo. Uno termina siendo la consecuencia del otro. Así que, bueno, veamos un poquito. Creo que esto nos vamos a ir como identificando todos, ¿no? Con este proceso. Vayamos a la parte, digamos, como alta, quizás, de techo de mercado. En donde, claro, uno empieza a comprar, se entusiasma porque su inversión le fue bien, empieza a ganar. Si empieza a ganar, ¿no es cierto? Ya está entusiasmado. Entonces empieza a invertir más plata. Le va bien. Uno ya empieza a decir, bueno, ya está. Esto es lo mío. Voy a renunciar a mi trabajo. Vamos a seguir ganando por siempre, ¿no? Y también uno empieza a decirse a sí mismo, bueno, soy un genio. Qué bien que la vi, ¿no es cierto? O sea, vamos comprando acciones y creemos que estamos acertando. Pero básicamente, cuando la tendencia es alcista, hay que hacer las cosas demasiado mal para no ganar. Es la realidad. O sea, en la tendencia alcista todos terminamos ganando. Y bueno, acá es donde llegamos a un punto máximo con la euforia y acá es donde está el punto máximo de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a este punto, en realidad la valoración de las empresas ya está alta. Acá es donde realmente empieza el riesgo. Cuando todos están tan optimistas. Y como sabemos, esto es un movimiento cíclico. Después empieza a caer el precio de las acciones. Y claro, nuestras emociones también empiezan a cambiar. Por un lado, empezamos a sentir ansiedad. Tenemos negación, ¿no? O sea, empezamos a decir, bueno, solo es un retroceso temporal, ¿no? Un buy and dip, sigamos, sigamos. Pero bueno, la verdad es que los bear market también existen. Entonces, bueno, si efectivamente termina siendo un bear market, ¿sí? Que no es solamente una corrección. Los precios siguen cayendo. Al final, esta negación no nos sirvió. Empezamos a tener miedo, desesperación. Y bueno, los precios siguen cayendo. Y ya nos encontramos en la parte más baja, ¿no? De este ciclo. Entonces, empezamos con el pánico. Nos empezamos a preguntar, ¿por qué no vendí como todos los demás? Ya nos empezamos a rendir. Llegamos a un piso, ¿no? El momento, el peor, el de la depresión, ¿sí? Donde uno se plantea, bueno, quizás los mercados ya no son para mí. Y en ese momento, en realidad, es cuando está al punto de la máxima oportunidad. Ahí es cuando hay que entrar. Ahí es cuando, en realidad, uno debería ponerse eufórico, o sea, contrario a este sentimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando está, el riesgo es menor. O sea, contrariamente de lo que uno considera. ¿Por qué es menor este riesgo? Porque los precios están bajos. Entonces, tengo mucho potencial alcista para poder recuperar con el precio de esas acciones. Ahí, normalmente, empezamos a caer también en lo que son los sesgos cognitivos, ¿no? Que son estos engaños mentales. Así como vimos anteriormente que en el techo tenemos un sesgo como de la autoconfianza, ¿sí? Creo que estoy haciendo las cosas bien por mí mismo, por mis decisiones, pero en realidad, quizás es simplemente porque la tendencia es alcista. Entonces, no había mucho más que hacer que estar comprado. Pero en el piso tenemos otros sesgos, ¿no? Como el sesgo de aversión a las pérdidas, donde nos duele más el perder dinero que estar ganando. Entonces, claro, con una depresión, ya uno no tiene interés en seguir intentándolo, ¿no? O sea, no quiere comprar acciones en ese momento. Pero bueno, como la bolsa es cíclica, todo lo que sube baja, lo que baja después empieza a recuperarse. Entonces, los precios empiezan a avanzar y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué está pasando, no? Empieza la esperanza, quizás con algunos. Y bueno, los precios siguen subiendo, subiendo y demás. Y llega un momento donde ya no te querés quedar afuera, ¿no? Y empieza esta idea de todos ganan dinero, menos yo. Así que bueno, esta explicación nos hace llevar a la idea de lo que son las burbujas y los cracks bursátiles. Si bien, a ver, no es que continuamente estamos en burbujas y cracks, ¿sí? O sea, capaz que acá estoy hablando de los movimientos como más bruscos, ¿no? No sé, una burbuja.com o el crack bursátil del 2008, de las hipotecas subprime. O sea, esos son como los grandes movimientos de mercado. Pero también convengamos que estos ciclos pueden ser como subciclos adentro de ciclos más grandes. Entonces, acá es como que lo llevo más hacia un movimiento, digamos, más extenso en el tiempo. Y básicamente llegamos a la conclusión que esto siempre se repitió en la historia. Acá lo que vemos en este gráfico es lo que se llamó la tulipomanía, que en Holanda, bueno, estaban como pagando precios disparatados por los tulipanes. Y bueno, se formó una burbuja. De hecho, en la película de Wall Street creo que era que el personaje tenía en un cuadro este dibujo, ¿no? Como para recordar siempre lo que es una burbuja. Qué parecida a la forma cuando lo analizamos así, ¿no? O sea, una burbuja como de a poquito el dinero inteligente que compró barato, después llegan las instituciones, una vez que ya los precios subieron aparece el inversor más pequeño, empezamos con la avaricia y bueno, todo el proceso que viene después, que con esta idea del péndulo, justamente cuanto más fuerte sea la suba, también así de fuerte será la caída. Michael Burry hace poco explicaba o decía esto, ¿no? Que estos movimientos parabólicos no es que una vez que llegan al techo, después corrige lateralizando. O sea, normalmente cuando se dan este tipo de alzas tan fuertes, normalmente corrige fuerte hacia abajo. Entonces acá está esta idea del péndulo, donde la caída es la consecuencia de la suba, ¿no? Y cómo luego de una caída tan fuerte, que llegaste tan, tan, tan en este piso con tanto pesimismo del mercado, también es la fuerza que te impulsa al alza que va a venir después, porque la bolsa se mueve así, de manera cíclica. Entonces, con todas estas conclusiones, ¿qué deberíamos hacer nosotros como inversores, no? Si entendemos que hay un movimiento cíclico, que si estamos optimistas, después vamos a estar negativos y así sucesivamente. Bueno, creo que todos los inversores tratan de ser lo que se llama un contrarian, ¿no? O sea, ir en contra del mercado, que básicamente es una persona, digamos, lo más escéptica, objetiva posible, que no se deja llevar ni por el pesimismo, ni por el optimismo, mide los riesgos en los techos, pero que también tiene mucho coraje en el piso. Entonces, básicamente, ¿qué podemos encontrar? Bueno, que un inversor podría tener este perfil quizás de lobo solitario, porque va en contratendencia, o sea, no va con el rebaño. Y está bueno tomar ese perfil, sobre todo en los extremos de mercado, ir en contra. Pero también está el trader, y el trader tiene que seguir la tendencia. O sea, que tampoco no se trata de ser un contrarian porque sí, ¿no? O sea, llevar la contra porque sí. Hay momentos, o sea, hay momentos y la idea es justamente detectar esos pisos y techos. Por lo tanto, yo creo que el trader tiene que seguir la tendencia si la tendencia es alcista. O sea, no se trata de quedarte afuera del rebaño. Tenés que estar con el rebaño. Pero en realidad sos un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Entonces esto es lo que, digamos, quise como separar en lo que representa la contratendencia e invertir con la tendencia, ¿no? O sea, a veces es necesario sumarte al rebaño, pero es distinto estar en esa tendencia porque decís, bueno, esto es el futuro, esto va a andar genial y creer que nunca va a caer. No, o sea, te subís a la tendencia sabiendo que en algún momento esa burbuja se va a terminar pinchando. Y acá aparece la clásica frase de Warren Buffett, ¿no? De sea temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Así que, bueno, llegando también a estas conclusiones, ¿no? Del movimiento cíclico, sabiendo que, a ver, nosotros no podemos adivinar el futuro, pero por lo menos hay una premisa. Hay algo que sí sabemos que va a ocurrir porque la historia ya nos está demostrando que lo que ocurra hoy, el día de mañana, va a ser opuesto. No sabemos cuándo, pero en algún momento esta situación va a cambiar porque la bolsa es cíclica, porque las emociones son cíclicas. Entonces, si hoy los ánimos de los inversores son optimistas, tenemos que aceptar que en algún momento van a ser pesimistas. Así como después del Corona Crash, en el 2020, empezamos a ver esas subas fenomenales en empresas tecnológicas, algunas quizás con subas demasiado desmedidas que no, quizás no se correspondían mucho con sus ganancias. Bueno, estamos viendo una caída ahora de eso. Esas acciones que quizás no nos imaginábamos que iban a corregir y, bueno, ahora lo están haciendo. Ahora hay pesimismo. En aquel momento quizás no era fácil de entender que esto iba a cambiar, ¿no? Lo mismo los precios. Si hoy los precios de los activos están altos, ¿sí? Porque hay optimismo, estamos en techo de mercado y demás, significa que este activo que yo compré, por más que me encante y me guste, en algún momento va a estar bajo. Es así. En algún momento sé que ese precio va a caer y que va a estar bajo. Y lo mismo con los riesgos. En los riesgos, cuando hay tanto optimismo, tenemos alto riesgo porque hay sobrevaloración en las acciones. Pero, como todo va cambiando, va a haber un momento donde el riesgo va a ser bajo y normalmente la gente no va a querer ir a comprar ahí. Lo mismo la economía va cambiando. Si hoy tenemos una economía que está en expansión, que va creciendo, bueno, después las recesiones llegan. O, por lo menos, quizás crecer a un ritmo más lento. La liquidez. Hoy puede haber mucha liquidez, mañana no. Esto afecta mucho al crédito también, ¿no? Y el crédito es un poco como esa, digamos, canilla, ¿no? De agua. Justamente la liquidez que básicamente hace que la economía siga funcionando y se expande y demás. Pero cuando se termina el crédito y ahí empieza el efecto dominó, me parece. Entonces, bueno, conclusión. Digamos, ¿cómo podemos sacar ventaja o qué podemos aprender de todas estas premisas? Y acá es como que volvemos a donde arrancamos, ¿no? Con esta idea de los movimientos que se van como exagerando. Bueno, que si uno tiene un movimiento, digamos, más que acompaña las ganancias de las empresas, ¿sí? Digamos que en general la bolsa quizás se debería mover a esto, ¿no? Al ritmo del 10%. Bueno, vemos que eso no ocurre. De hecho, vimos cómo desde los mínimos del Corona Crash hasta los máximos del 2021 la bolsa subió como más de un 100%. O sea, que el rendimiento de, no sé, 7 años o más se dio en un año y medio, una cosa así. Bueno, las emociones nos terminan exagerando los movimientos, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, hacia los dos lados. Por lo tanto, este excedente es lo que nosotros podemos aprovechar a nuestro favor. O sea, primero, entender las emociones para no ser víctimas, ¿no? O sea, estamos en un proceso de euforia para no ser víctimas, en un proceso de pesimismo también no ser víctimas, o sea, no dejarnos influenciar por el mal humor de los demás. Pero una vez que dejamos de ser víctimas, entender que al revés, nos podemos aprovechar de esto. Entonces, sí, vamos a esta idea de un ciclo, como decíamos, ¿no? Un ciclo de más tiempo, ¿no? Las burbujas, los cracks. Bueno, una burbuja, en realidad la parte alta del extremo, es algo muy bueno para el trader. Si el trader justamente lo que quiere es estar comprado el mayor tiempo posible en una tendencia alcista, sin importar si las acciones están caras o no. Entonces, ¿qué problema hay? Un trader que quiere aprovecharse de la euforia de una burbuja, pero siempre que esté disfrazado, ¿no? O sea, que sea un oveja, o sea, un lobo disfrazado de oveja, sabiendo que esto se va a terminar. De la misma manera, al revés, el inversor de valor que quiere comprar barato, que ese es su objetivo, ¿qué mejor momento que las crisis, los cracks para comprar bien barato? E incluso van a comprar muchísimo más barato, digamos, de lo que puede ocurrir cuando el mercado está, digamos, más quieto, ¿no? En un punto medio del mercado. Porque acá, bueno, el pesimismo es tremendo. E incluso muchas empresas que son buenas compañías, creo que a veces, o sea, no hay momento en que puedas comprar barato que no sea en una crisis, ¿no? Si todos sabemos lo bueno que puede ser empresas sólidas, ¿no? No sé, una Coca-Cola, Microsoft o lo que fuera, ¿no? O sea, a veces se necesitan estas crisis como para que realmente ciertas acciones estén baratas. Bueno, si el inversor de valor lo reconoce esto, va a sacar mayor ventaja cuando existan estos pesimismos extremos. Muy interesante, Maru, la verdad, me gustó muchísimo. Qué importante también, ¿no?, para nosotros que somos inversores minoristas, que por ahí tenés esa facilidad de tomar la decisión sin la necesidad, por ahí, que tienen los fondos grandes de inversión, por ahí, de presentar unas tesis de inversión, de justificar todos sus movimientos, sus operaciones. Y nosotros que tenemos, por un lado, la ventaja de poder operar mucho más rápido, pero también, por otro lado, podríamos decir la desventaja de, por ahí, ser mucho más susceptibles a las emociones. Bueno, justamente cuando veíamos esa curva que mostraste con todas las emociones que va pasando el inversor, la verdad, me sentí totalmente identificado. Y poder, ¿no? Tratar de, primero, de reconocer eso, ayudarnos también con las emociones, a comprender en qué etapa del ciclo estamos. Por otro lado, lo que decía, ¿no? Esas que somos más susceptibles, por ahí, a las emociones y quizás en momentos de euforia decimos, che, estoy ganando, 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 ¿por qué no pongo más? O en momentos de caídas en ciclos bajistas, de, por ahí, salir apresurado o regalar nuestras acciones por no tener bien definido el por qué tengo esta acción o por qué la compré, o también no haber definido bien en qué momento yo salgo. Porque por ahí, si uno es un inversor de largo plazo, que está en una empresa que le gusta, los fundamentos de esa empresa siguen iguales y es simplemente un ciclo de mercado de caída, un ciclo bajista, pero los fundamentos siguen iguales. Y yo soy un inversor de largo, que por ahí, no es que estoy todo el día mirando el mercado, bueno, tampoco te vas a tener que preocupar. Así que la verdad me pareció súper interesante ver todo este, el movimiento y cómo el péndulo, ¿no? Por ahí, cuando está la fiesta, saber que la fiesta no va a ser para siempre y cuando llega la noche, saber que al otro día va a salir el sol nuevamente. Exacto, exactamente. Es así como vos lo decís. Sí, la idea de esto es poder ir combinándolo, ¿no? O sea, desde ya, no solamente tenemos que estudiar las emociones y nada más. No, tenemos que plantear una estrategia, o sea, identificar las emociones, pero siempre ir con nuestro plan. Por eso hacía tanta mención, bueno, una cosa es un inversor de valor, otro es un trader. En el techo se van a, digamos, actuar de una manera, en el piso van a actuar de otra. Por eso acá es muy importante el plan, ¿no? Y sobre todo, cuando empezamos a sentirnos así como, uh, estamos perdidos, lo que fuera, bueno, mente fría, avancemos con lo que teníamos previamente planificado. O sea, sigamos nuestra estrategia. Excelente, mente fría y estrategia clara. Tal cual. Bueno, Maru, te agradezco un montón, la verdad creo que estuvo muy bueno todo el contenido. Les vuelvo a recordar, jueves que viene, 3 de marzo, arranca el curso que dicta Maru de ciclos psicoeconómicos, así que alguien que esté interesado, aproveche esta oportunidad, creo que es un contenido muy valioso. Y espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Nuevamente, gracias Maru. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba la bolsa pega fuerte. Buenas inversiones y chau.